Los aviones Fueron otras circunstancias Que a fabricarlos me tocó decidir Gentes en México y en Osapa Colombia también cruzan Sin necesidad de ir ni ellos venir Y les aclaro cuando chueco Ni ha ido bien por lo derecho Para mi familia dar un porvenir Parra por el lado de mi padre y Salazar Soy por mi mamá Máximo es el esfuerzo que brindo a diario Mi tesoro más preciado Soy mis hijos y mi esposa sin duda Por las calles de los mochis se transita También voy para Costa Rica A los viejos de repente a visitar Me gusta darme un buen descanso Con corredores y unos blancos En el pueblo de la S un buen relaj Pocos amigos más sinceros son los que adornan mi lista Y con ellos siempre firme yo he de estar Manuel Alejandro ese es mi nombre Y aquí andamos a la hora de ti Más que artistas blancoуют bien A la hora de ti Más que yo le digo Cuatro paro ¡Gracias!